Dios abençoe a todos ustedes, quien les habla es el apóstolo Marcelo Parrelli, estamos aquí en Brasil, estamos adorando a Dios y como siempre vamos a estar estudiando la palabra, pues se sabe que hoy sí es un día especial donde las personas, los ciudadanos de Brasil están votando en toda la nación, es importante también hacerlo con sabiduría y de la mano de Dios pedir por cada representante que nos va a estar representando durante cuatro años en cada municipio, tenemos que orar por ellos, amén. Entonces, en este momento vamos a orar por la nación, amén. Amado Dios y Pai Celestial, estamos delante de Tua presencia, Señor, te damos gracias en este domingo, Señor, que Tu mano de poder, Señor, sea manifestada, Dios tocando, Señor, cada vida, Señor, que va a estar representada, Señor, a través de los votos de los ciudadanos, Señor, durante cuatro años, Señor, trabajando para el bienestar del pueblo, Señor, te pedimos que Tú estés abençoando, Dios, cada vida, Señor, cada ganador, Dios, y que le des sabiduría para gobernar en esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús, Pai. Quiero pedirte, Señor, que en esta tarde, Señor, de domingo, pueda moverte, Señor, con Tu mano de poder, tocando a la familia, cada hogar, Señor, Señor, que abençoe, Señor, cada matrimonio, cada noviazgo, Señor, cada persona, Señor, que está buscando, Señor, en su corazón hacer Tu voluntad, Pai, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y Amén. Abrazo a Biblia conmigo en el libro de Salmos, capítulo 100. Es una exhortación, está escrito en el Salmo, para dar gracias, y es muy importante aprender a agradecer a Dios por las bênciones. Y fala así, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante Él, ante Sua presencia con gozo. Tenemos que tener gozo en la presencia de Dios, tenemos que saber, tenemos que tener identidad, para saber a quien estamos adorando, para saber con quien estamos adorando, ¿no? Es un Dios que está vivo, que tiene amor, que Él late en nuestro corazón, Él está vivo. Entonces, tenemos que adorarlo, no estamos adorando a otras entidades, estamos adorando al Creador de todas las cosas. Y dice algo muy importante en el versículo 3, Reconoced que Jehová es Dios. Tenemos que reconocer, dice, Él nos fiz y nosotros a nosotros, y a nosotros mismos, pueblo, somos de Él, y ovelhas de su revanio. Entonces, usted tiene que entender que Él nos llama para ser pueblo. Usted tiene que entender que Dios te está llamando, te está buscando. Él deja las ovelias, las 99, y va a procurar a la perdida. Y ahí es donde entramos nosotros, los pastores, apóstoles, evangelistas. Estamos buscando a personas que aún no conocen el Salvador, que aún no conocen el poder que Él tiene, el amor que Él tiene, para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Olazo, en el versículo 4, fala así, Entrad por la puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. En su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Olazo, Él está falando que tenemos que adorarlo en sus portas, tenemos que entrar con acción de gracia. Você va a orar a Dios y entra ya pidiendo, Señor, necesito eso, necesito... Mas cuán hermoso es aprender a adorar a Dios, cantarle, adorarle y después entrar. El Pai Nosso nos enseña eso. Primero reconocer a quien estoy adorando, al Pai. Pai Nosso que estás en el Seu, santificado sea tu nombre. Ya está adorando. Primero identificamos a quien estamos adorando, tenemos identidad, tenemos paternidad con Él y somos povos, por eso que somos llamados. Y en ese momento de adoración, es un momento también de santificación. Es un momento donde la Palabra de Dios te llena. La Palabra de Dios te enche, enche el corazón, enche los sentimientos, enche tus pensamientos, porque la Palabra de Dios es sabiduría. sabiduría, esa te engrandece. La Palabra de Dios te engrandece. Olazo, su misericordia y su fidelidad, estamos hablando de Dios, es la fidelidad de Él y para nosotros, es para todas las generaciones, comienza con mi persona, con mi esposa, para mis filhos, para mis netos, para mis tataranetos. Entonces, es generación tras generación. El Señor te abençoa perpetuamente, pero para eso tenemos que aprender a adorarlo. Por eso que he comenzado el culto con una oración, abençoando a las personas, abençoando a las familias, abençoando a la nación. Tenemos que abençoar en nombre de Dios, porque no es que estamos aquí en la tierra. Y mientras estamos aquí, tenemos una caminada. Esa caminada es una caminada de benço, es una caminada de gracia, es una caminada de gloria, es una caminada donde Dios quiere falar a tu corazón, mostrar que Él es real. Yo era una persona atea, una persona que no conocía a Dios, una persona que sólo se interesaba por mi persona. Mas ahora, Dios mudó mis pensamientos, Dios mudó mis actitudes, mis acciones. Y hoy podemos llegar a las naciones para falar que Dios es real, para falar que Dios es amor. Tenemos que orar por Israel. Él está lutando contra cinco enemigos en este momento. Y cada vez las naciones están caminando a la guerra mundial. Entonces, vos y yo tenemos que estar aquí, clamando y adorando y agradecidos porque la palabra de Dios se cumple. Jesús le preguntaron, ¿cuándo va a ser tu venida? Y Él dijo, oh, cuando ustedes vean que hay terremotos, guerras, rumores de guerra, ahí está perto. Levantá vos esas cabezas porque está perto. Entonces, sabemos que estamos perto de que Jesús está viviendo, está viendo a buscar a su pueblo, a su iglesia. Mas vos tenés que estar en comunión con el Pai, vos tenés que estar en comunión con la iglesia, vos tenés que estar en comunión con su apóstolo, con su pastor, para que vos estés en santidad, para que vos estés preenchido de la gracia, del amor de Dios. Si vos no lees la Biblia, no vas a conocer la palabra de Dios, lo que Dios quiere para vos ser, lo que Dios te quiere pasar. Entonces, esta es mi reflexión de este día. Amén.